Buenos días a todas. Buenos días, doctor Hugo. Buenos días. Siendo las diez veinticuatro horas del día diecinueve de noviembre, se da inicio a la sesión número dos de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Por lo que solicito a la secretaria regidora Claudia Franco, proceda a la toma de lista de asistencia. Gracias. Con gusto, regidora. Ciudadana María del Rosario Nieto Gómez, presente. Ciudadana Mónica Alejandra Agredano, presente. Ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín, presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro, presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presente. Ciudadana Claudia Guadalupe Franco González, presente. Le informo, regidora, que habemos seis presentes de los seis integrantes de la Comisión. Gracias, secretaria Claudia. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Adelante, regidora Claudia. Con gusto, regidora. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, presentación y aprobación del programa de trabajo de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos del periodo dos mil veinticuatro, dos mil veintisiete. Punto número cuarto, mediante oficio número cero treinta y uno, guión PC, diagonal dos mil veinticuatro. La técnico superior universitaria Blanca Estela Franco Hernández, directora de Protección Civil y Bomberos, solicita se autorice la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Lo anterior con fundamento en los artículos cuarenta y dos, cuarenta y tres de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y artículos veinte y veintitrés del Reglamento de Protección Civil del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Quedando integrando de la siguiente manera. Punto número uno, un presidente, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Punto número dos, un secretario ejecutivo, el ciudadano David Lozano Gutiérrez. Punto número tres, un secretario técnico, la ciudadana Blanca Estela Franco Hernández. Punto número cuatro, los presidentes o miembros de las comisiones edilicias siguientes. A, Protección Civil y Bomberos, la ciudadana María del Rosario Nieto Gómez. B, Desarrollo Humano y Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, la ciudadana Patricia Villalobos Navarro. C, Desarrollo Sustentable, la ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín. D, Seguridad Ciudadana, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. E, Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Quinto, un representante por cada una de las dependencias municipales en materia de A, Desarrollo Urbano y Obra Pública, el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez. B, Sistema DIF Municipal, la ciudadana Priscila Franco Franco. C, Servidores Públicos Municipales, Servicios Públicos Municipales, la ciudadana Mireya Franco Barba. D, Ecología y Medio Ambiente, el ciudadano Alfonso René Ramos Villarreal. E, Servicios Médicos Municipales, el ciudadano Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias. F, Seguridad Pública, el ciudadano Hugo Enrique Guzmán Rodríguez. G, Policía Vial, el ciudadano Jorge Luis Navarro Robledo. H, Comunicación Social, el ciudadano César Octavio Martínez Navarro. I, Organismo Público Descentralizado, denominado Agua y Sanamiento del Municipio de Tepatitlán, el ciudadano José Luis Gómez Martín. J, Sindicatura, el ciudadano Marco Antonio Isaac González. K, Delegaciones y Agencia Municipal, encargado de área. L, Desarrollo Humano y Social, la ciudadana María Dolores Aceves González. Sexto, un representante por cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal en materia de A, Protección Civil, el ciudadano Neftalí Guillén Patiño. B, Salud Pública, la ciudadana Edén González Núñez. C, Educación Pública, la ciudadana San Juana Jiménez Gómez. D, Secretaría de Vialidad y Transporte, la ciudadana Lorena del Rosario Arbizu Alonso. Séptimo, un representante por cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal. A, Comandante Segundo Federal de Caminos de la Guardia Nacional, el ciudadano Gilberto Ramírez García. Punto número quinto, punto varios, punto sexto, clausura. Es cuanto, regidora. Gracias, regidora Claudia, hacerles la observación que en el punto K del punto cuatro, Delegaciones y Agencias Municipales, encargado de área, se ha nombrado a la ciudadana Susana Jaime Mercado. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Aprobado por seis integrantes de seis. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con gusto, regidora. Punto número tres, presentación y aprobación del programa de trabajo de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos del periodo dos mil veinticuatro, dos mil veintisiete. Gracias, regidora. Les pido, por favor, que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del punto. Gracias. Gracias, aprobado por seis de seis. Pasamos al siguiente punto, por favor, regidora. Con gusto, regidora. Punto número cuatro, mediante oficio número cero treinta y uno guión PC diagonal dos mil veinticuatro, la técnico superior universitaria Blanca Estela Franco Hernández, directora de Protección Civil y Bomberos, solicita, se autorice la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Lo anterior con fundamento en los artículos cuarenta y dos, cuarenta y tres de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y artículos veinte y veintitrés del reglamento de protección civil del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando integrado tal y cual como está en el orden del día. Gracias, regidora. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar en el contenido de este punto. Gracias, aprobado por seis de seis. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con gusto, regidora. Punto número cinco, puntos varios. No habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Por favor, regidora. Con gusto, regidora. Punto número seis, clausura. Siendo las diez con treinta y un minutos, damos por terminada nuestra sesión número dos de Protección Civil y Bomberos. Gracias. Gracias.